Música Llevo en los labios el sabor de tu boca Con tu sonrisa y tus labios me provocas Llevo en los labios el sabor de tu boca Con tu sonrisa y tus labios me provocas Te llevo por siempre como un lindo recuerdo Tú le has dado alegría a mi pobre corazón Por eso te quiero y no voy a olvidarte Porque eres complemento de esta linda canción Ay amor, eres lo que más quiero y por eso Soy feliz, feliz disfrutando de tus besos Ay amor, eres lo que más quiero y por eso Soy feliz, feliz disfrutando de tus besos Música Llevo en los labios el sabor de tu boca Con tu sonrisa y tus labios me provocas Llevo en los labios el sabor de tu boca Con tu sonrisa y tus labios me provocas Te llevo por siempre como un lindo recuerdo Tú le has dado alegría a mi pobre corazón Por eso te quiero y por siempre como un lindo recuerdo Por eso te quiero y no voy a olvidarte Música 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 Música